Venezolanos lideran los grandes migratorios de las Américas Los ciudadanos venezolanos lideran los grandes movimientos migratorios de las Américas que mostraron un incremento sustancial en el 2022 comparado con años anteriores. Así lo reveló un informe divulgado por la Organización Internacional para las Migraciones. Indicó que la frontera terrestre entre Panamá y Colombia registró un aumento interanual del 86%. Con un total de 248, 284 entradas irregulares. Señaló asimismo que el número de extranjeros que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos aumentó 27%, 2. 577, 669, superando por primera las nacionalidades suramericanas. El año pasado, el principal país de origen era Venezuela, con 150, 327 ciudadanos, 61%, y detrás se ubicaron otras nacionalidades, con 32,094, 13%, y Ecuador, con 29,356, 12%. Las cifras variaron entre enero y febrero de 2023, cuando de Venezuela se contabilizaron 9,434 ciudadanos, 19%, documentándose así una disminución en el desplazamiento desde este país. Pero incrementándose el número de migrantes provenientes de Haití, con 16,744, 34%, y de Ecuador, con 11,555, 23%. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.